Wey, es que te van a copiar. También. No, no publiques tu trabajo porque te lo van a copiar. Ay, yo tengo tantas opiniones fuertes sobre eso. O sea, yo creo que, primero que nada, no soy tan especial. Nadie es tan especial como para que alguien ande allá atrás de mí viendo qué voy a hacer. Creo también que una idea no es nada sin ejecución. Entonces, pues sí, muchos pueden tener ideas similares a las mías, pero yo soy esa persona que va a hacer la realidad regresando a Skolvetsky y Making Ideas Happen. Y por ideas no paramos, güey. The only rule is work. Y haz, haz, haz y inspira que otros hagan y genera plataformas para que otros hagan y para que tus estudiantes hagan. Y yo lo que quiero es que más gente haga cosas y que las cosas cada vez estén mejor. Creo que es algo que se contagia y lo busco a través de todas esas iniciativas. Contagiar esas ganas de hacer, contagiar esa pasión y contagiar que todos podemos hacer las cosas mejor. Hey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.